¡Muy buenas tardes! Les damos la bienvenida a la presentación de Sitcom de Javier Chavanel. Mi nombre es Melanie Garzón Sousa y bueno, pues voy a ser la presentadora en el día de hoy. Y antes de comenzar, la verdad es que me gustaría hablar de cómo es que llegué a estar aquí sentada. Y todo fue porque hace justo una semana me llamó uno de los distribuidores de MyVisa y me preguntó si me gustaría, pues, presentar esta novela. Lo cual fue muy desconcertante para mí, ya que mi literatura, tanto la que leo como la que suelo escribir, suele tirar mucho por la fantasía juvenil. Y este libro, pues, desde luego se sale absolutamente del género. Aún así acepté porque todo buen lector tiene que ser capaz de leer cualquier novela que caiga en sus manos. Debo reconocer que estaba un poquito preocupado porque llevo mucho tiempo metida en un bloqueo lector de estos chungos que parece que no se quitan de ninguna manera. Y el libro me lo leí en tres días. No solo es una novela que se sale de mi género, sino además yo estaba en una situación complicada. Y aún así el libro es tan interesante que solamente me duró tres días. Sean amantes o no de la literatura de terror, puedo decir sin ningún miedo que se los recomiendo absolutamente. Hay escenas que te pueden encoger el estómago, el corazón e incluso la propia cabeza, pero merece la pena adentrarse en ese punto retorcido que puede llegar a tener el ser humano y absolutamente darle una oportunidad a este libro que puedo asegurar que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Y ahora sí, después de este breve paso, vamos a pasarle el turno a Javier, que ya es su tercera novela. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un viernes, julio, verano, por la tarde. Podrías estar tomando cerveza, pero estáis aquí, habéis elegido los libros, lo que os convierte en personas extrañas, pero muy especiales. Nada, el caso de la novela sitcom, para los que no sepáis, sitcom significa comedia de situación. Y bueno, la novela trata, imaginaros, una serie tipo médico de familia o friends, todos sabemos que esa serie acabó, en un momento dado acabó, fue cancelada o lo que fuera, pero imaginaros que ellos deciden perdurar, seguir grabando capítulos en la web, y alguien los encuentra, pasan 20 años, y alguien encuentra capítulos con el elenco envejecido, imaginaros a Emilio Aragón hecho polvo, muy viejo, a Chechu crecido, pero comportándose como un niño, y totalmente demente, totalmente perturbado. Esto es lo que le ocurre a la protagonista de sitcom, se llama Alicia, ella descubre esto, intenta investigar, y a partir de ahí se mete en un agujero de conejo que no puede escapar, y ese sería el planteamiento de esta novela. La novela nace, se basa en algo de mi propia vida, no os asustéis, yo estaba, yo, los que me conocéis, yo he trabajado en audiovisual, he estado en distintos departamentos, he estado en organización, en guión, pues bueno, yo estuve nueve años en una serie, el secreto de Puente Viejo, nueve años en una vida, y bueno, pues, como todo lo que comienza, pues, un día acaba, entonces, hay una parte muy desagradable en la serie, que es cuando te reúnen, y te reúnen los productores, y te dicen que la serie acaba. Entonces, nada, ese día nos lo dijeron, la serie acababa, nos dijeron con dos meses de antelación, y nada, nos miramos, los compañeros, nueve años, una familia y tal, y recuerdo decir en plan broma, hombre, y sí, aunque acabe, seguimos viniendo, y seguimos rodando. Aunque no haya dinero, aunque no haya productora, nosotros venimos llevados por la inercia. Nada, la gente, ah, vale, tal, en plan risa, pero esa idea, esa idea me quedó, me quedó la chispa de decir, vale, yo creo que aquí hay, puede haber una historia. Entonces, yo la transformé en un corto, hice, escribí un corto, se lo enseñaron unos pocos amigos, ellos me miraron, que ya planteaba el nacimiento de esta familia, me miraron extrañado, diciendo, ¿qué cojones es esto? Pero esa reacción, esa reacción de, no era rechazo, sino una reacción de decir, vale, esto es una locura, allá tú si quieres rodar esto, pero fue lo que me dijiste que tenía que seguir investigando, sobre una familia que sigue grabando, que sigue, que está tan metida en el acting en bucle, que sigue, sigue viviendo lo mismo una y otra vez. Entonces, yo decidí tirar del hilo, ¿no? Es cuando hice un tratamiento, como guión, todavía no era una novela, hice un tratamiento largo de lo que sería así, como si fuera una película, y se lo presenté a varias productoras. Y las productoras, supongo que me lo dijeron de forma alevante, pero me dijeron lo mismo que mis amigos cuando leyeron el corto. ¿Qué cojones era esto? Obtuve no, rechazo monumental, y bueno, es lo que tiene el mundo del cine, que son rechazos, más rechazos y tal. Entonces, cuando decidí poner una novela, o sea, dije, a mí esta idea loca, yo tengo que tirar para adelante, yo creo que hay algo, y lo convertí en una novela. Y es una novela que yo estoy orgulloso, no tanto por el resultado, que también, sino porque me ayudó mucho, como he dicho, la idea me vino perdiendo trabajo, pero tuve que escribirla, ya estando en un trabajo, estaba en otro trabajo, y era un trabajo que tenía, era muy estricto, de horario, muchas horas, casi no tenía vida, pero conseguí escribirla solo los fines de semana, sábado y domingo, cuando podía, y me liberó de la sensación de malestar, y de sentirme encerrado, de no tener vida. Entonces, me liberé mucho en la novela, y parte del mal rollo que le dije a la novela, yo creo que es mi experiencia en ese trabajo. Me sirvió de catarsis, y la verdad es que la escritura, pues, tiene esas cosas también liberadoras, que no sé si al leerlo le va a ayudar mucho, pero a mí sí, yo me despojé de bastante malestar, y ahí está. Entonces, esa es una de las cosas que tiene el género de terror, de si consigues transformar algo que a ti te está dando malestar, lo consigues encerrarlo, por así decirlo, dentro de la botella, y llevarlo al mundo. Y bueno, a hablar, ya que he introducido un poco el tema del género de terror, yo digo honestamente que no es una novela para todos los públicos, es una novela de terror, y cuando digo terror me la da más en serio a la hora de escribirla, porque lo que pretendo es dar terror, pretendo que el lector lo pase mal. Entonces, aquí no me... no he intentado hacer un terror bonito, de tormentas en la calle, de tormentas fuera del castillo, sombras, no, aquí yo he intentado mantener un estándar con el terror actual, el terror, se hace un muy buen terror, y terror que da miedo, entonces, hay una gran competición ahí fuera, entonces, he intentado mantener eso, sabiendo de que al mejor lugar con el que lo lea, no queda en un muy buen lugar, queda como, este tío, no he hecho un libro de terror para, por así decirlo, para vacilar o para ligar, ¿vale? He hecho un libro, tomándolo muy en serio, y... y creo, estoy orgulloso, porque he podido introducir todos los elementos que a mí me... el terror tiene como muchas... tiene muchas capas, tiene la capa que sugiere, que no muestra, pero sugiere, eso lo tiene el libro, tiene la parte más directa o más... que muestra, que puede mostrar un asesinato, que muestra algo más gráfico, lo tiene, y ya el elemento ya más de gente desesperada, del autor de serie B, que quiere ir a la desesperada para crear una reacción, que es la de Darasco, eso también lo tiene, creo que lo tiene, lo ha conseguido, yo creo que Melo lo puede confirmar, y nada, el decir que, que bueno, reivindicar un poco el género de terror, como... creo que hay como un complejo en este país, en cuanto al género, eso se puede escribir en... o algo histórico, o un thriller, o romántico, y creo que hay mucho talento, creo que hay un montón de autores españoles intentando sacar sus historias, y... y creo que... que... que creo que hay que quitarse ese complejo incluso con los lectores, de... no leo terror porque es literatura barata, o literatura de medio pelo, y yo creo que al final, no sé, yo como... como lector, como veo películas, yo al final quiero... escaparme más de la realidad, ¿no? No quiero que me cuenten historias de... de un tipo que intenta pagar facturas, o de un tipo en el parque viendo palomas, y... y que se va a su casa a dormir a siesta, que las hay, hay historias así, o del verano del 95, con sus padres, que es el mismo verano que me han vivido todos, entonces, genial, están los vídeos de... de familiares, pero... eh... yo intento eso, el... creo que escribo y hago cortos y tal, para escapar un poco de... de lo que es la cotidianeidad, y... y es lo que me parece interesante, y creo que son géneros como... es el fantástico, el terror, la comedia, que... que me permiten eso. y... y nada, de dar muchas gracias a la editorial Dimensiones Ocultas, una editorial que... el editor fue el que me descubrió, fue... eh... yo lancé el libro, el manuscrito a editoriales, con la misma... esperando lo mismo que había obtenido con... con las productoras, es decir, nos, y ya pensando que tendría que ir a una editorial, pues... va de medio pelo, o casi autopublicarnos, autopublicarme, y Roberto Carrasco, que es el... es el... director de la editorial, fue el que él... él me descubrió, él... se enamoró de... del manuscrito desde el primer momento, incluso... él fue, él me llamó por teléfono, o sea, yo creo que le di al manuscrito un... un día, al día siguiente ya él me estaba llamando, eh... me llamaba con tanto ímpetu y con tantas ganas que yo pensaba que... que me quería estafar, o sea, vale, este tío me quiere estafar, me quiere hacer el lío, y... y yo flipando, o sea, y diciendo... me ha llamado por teléfono, no, la mujer está de puta madre, tal, y yo... yo ahí llevaba un recorrido diciendo, vale. Y... y no, él luego me decía cosas muy sensatas, el trato editorial, cómo iba a protegerme, cosa que él lo está demostrando, cómo me está llevando a la feria del libro, cómo me ha llevado a la librería 8 y medio, me ha permitido conocer, gracias a la editorial, a otros escritores como yo, escritores nacionales, que no estoy solo, que hay un montón de talento, gente que escribe de forma que yo no me la puedo imaginar, o sea, gente que está a una altura muy grande, y... y nada, es eso, que hay un montón de talento en este país, y... y que poco a poco, yo creo que estamos saliendo de la flota, o sea, que... no sé, si hay alguno de los presentes que escriba o que tiene historia, pues que sepa que puede hacerlo, que... que creo que cada vez más hay... va a haber más editoriales o más altavoces para poder escribir, y... y nada, eso... eso puedo decir que... no sé, no sé si tienes alguna pregunta tú o algo. Me gustaría comentar que hablando antes de los momentos de miedo, no, dentro de la propia novela, debo admitir que hubo una escena que no es precisamente la más gráfica quizás, sino que son unos personajes llamando a la puerta con uno de los protagonistas agazapados al otro lado, que cuando yo me leí esa parte, cerré el libro y dije, me voy a dormir ya, porque como siga leyendo, voy a tener pesadillas. Entonces vamos a dejar una pausa y ya continuaré. Como comentas, la verdad es que el libro está teniendo muy buena acogida, de hecho ya ha llegado a su segunda edición. Si... si con este auge y ahora sí te propusieran llevarlo al plano audiovisual, ¿sí aceptarías o esperarías un tiempo prudencial? Yo creo que es un tiempo prudencial porque llevo mucho con la novela, entre la escritura, las correcciones y tal. O sea, yo creo que ya lo he contado y no necesito volver a contarlo. Entonces en ese sentido me encanta el formato audiovisual. si hubiera sido el primer momento. Es como si hubiera hecho la peli y me dicen, ahora lo pasas al libro. pues no, porque ya lo he vivido. Entonces, sí que dejaría que alguien, o sea, estaría guay que alguien, otro director o el que fuera, la cogiera y cuál es su visión del libro, pero no tener que hacerlo yo. Porque, claro, estas historias, esto te hace... Yo escribí en el 2022. A mí ya me quedan... yo ya mi cabeza ya está en otras cosas. O sea, me queda... O sea, lo que cuando lo leo ya no me reconozco, ya no soy yo. Ya no mi preocupación es cómo escribiría de otra cosa. Entonces, es como volver atrás y estar en un bucle. Estaría un poco como el protagonista de la novela. Entonces, es un poco pasa página y está muy bien, pero ya mi cabeza está en otro tipo de historia. Aunque me guste el terror o lo que fuera, pero también quiero evolucionar a ese género y no estar tirando de lo mismo. La verdad es que una de las cosas que me gustaría preguntar no solo soy escritora, sino también soy ilustradora. Entonces, el proceso gráfico de los libros siempre me parece muy interesante. ¿Cómo fue la creación de esa portada? O sea, ¿te enseñaron previo? ¿Pudiste escoger? ¿Te presentaron la portada y dijiste esta es la portada? Cuéntanos un poquito. Sí, el editor, Roberto Carrasco, los libros de dimensiones ocultas son un libro, la portada son muy visuales. Nos recuerda a la literatura esta Pulp o incluso los libros estos de pesadillas de R.L. Stein. O sea, son muy potentes a nivel visual porque él sabe que él es un enamorado del formato físico. Entonces, él sabe que nosotros nosotros somos fetichistas en el fondo. Tocamos, queremos eso de que el libro iba a morir cuando llegó a lo digital yo creo que es mentira. Creo que la gente necesita tocarlo, necesita palparlo, o leerlo. Entonces, la portada viene a... la portada viene... Él sabe que la potencia está en la portada. Entonces, yo sabiendo eso hablaba... Yo sí tenía... Yo creo que vengo un tema audiovisual y las portadas de los otros libros así las he intentado controlar. Yo quise medio imponer a mi dibujante pero él ya veía que ya tenía lo suyo. bueno, ya me fie yo un poco de él pero sí la referencia sí se la... Entramos muy rápido en sintonía porque la referencia era... Tiene que ser algo amable pero que hay un elemento perturbador. Entonces, nos pasamos en portadas de películas como Funny Games o... Hay una película de hace un año que se llama Pearl que es una tía muy sonriente pero se ve que la cara no... Hay algo que no funciona entonces, la clave era eso algo muy sutil. Las portadas de los otros libros de muchos libros son mucho más contundentes o más... por así decirlo menos sutiles. Entonces, aquí hemos apostado por la sutileza, ¿no? Y creo que a veces pienso que nos hemos pasado a lo mejor hubiera puesto un elemento más chungo pero... pero no sé estoy bastante contento con el... con el resultado. Sí, la verdad que esa familia tan sorriente da un poquito de más de rollo aún siendo como se ve a simple vista pues... la familia. Todos los escritores pues tenemos muchas referencias literarias en caso... en tu caso además de guionista ¿nos podrías contar un poquito quiénes te inspiran? O sea, ¿tienes algunas personas que te hayan inspirado tanto en tu carrera como guionista como escritor y en el caso más concreto de esta novela? Todo el que... todo el que escribe terror evidentemente tiene un referente el referente es Stephen King o sea, eso es innegable es de los primeros que yo empecé a leer gracias a mi madre que tenía las portales de los libros antes de que yo supiera leer o sea, ya tenía las portales y me llamaba mucha atención a mi hermana y a mí y eso también ya daba ganas de querer leer y Stephen King es la primera creo que es la primera referencia además es parte de algo que a mí siempre me interesa que es el tema lo cotidiano el terror de lo cotidiano algo cotidiano que en principio no pasa nada y tu día cambia a mí eso me pareció un punto algo muy potente luego es un libro que tiene mucha deuda con Cliff Barker también con Cronen ver todo ese tema de la nueva carne del cambio del cuerpo tiene mucho de horror body o sea, tiene mucho esa novela y luego el referente que yo lo que intentaba hacer era una película que a mí me gusta mucho está muy mal valorada o sea, la gente del cine sí le gusta pero parece que es una pelicora y tal que es la matanza de Texas del 74 de Todd Hopper porque esa era para mí el referente que era una matanza de Texas moderna ellos de ella si recordamos la película es una familia de granjeros que tienen que recurrir al canibalismo porque no tienen trabajo o sea, es algo muy elemental parece casi una sátira eso me llamaba la atención de intentar hacerlo en España y modernizado eso también he intentado quitar el complejo el libro está basado en España es contemporáneo no me he ido no he intentado eludir mi realidad y decir estoy en California no, no ocurre aquí a quien le guste bien a quien no, no pero eso sí también es la apuesta de decir voy a llevarlo a mi terreno voy a intentar creo que poco a poco se va a poder conseguir ahora es complicado pero pero vamos a ver yo es eso de quitarle el complejo y que en España también pues pueden venir extraterrestres puede ver el fin del mundo también puede ocurrir en España entonces eso también es interesante pues ya con esto vamos a pasar la ronda de preguntas al público que es que yo creo que quedan muchas preguntas interesantes en el tintero si alguien se anima a empezar a preguntar sé que hay algún periodista aquí en los presentes o sea que tiene que haber preguntas por cojones hablaba de la matanza de Texas como un referente pero bueno conociéndote y sabiendo también que tú vas a ser como muy visual ¿qué otras películas así como para hacernos una idea podrían haber inspirado de alguna manera esta novela? tiene de Cronenberg de La Mosca tiene cosas de La Mosca Cliff Barker de Hellraiser tiene muchos elementos de Alice en el País de las Maravillas pero llevado a un terreno oscuro y yo creo que esos son los que se me ocurren ahora mucho sobre todo de la parte visual de Cliff Barker y de la literaria creo que es un autor que me parece fascinante y creo que sí estoy muy en deuda con con él en esta novela hablaba de los libros en papel de la necesidad que tiene mucha gente de tocarlos de olerlos y de la competencia entre comillas que habían tenido esos libros con lo digital ¿alguna vez te han planteado publicar en digital? he oído de ellos había editores editoriales y libros que me han que me han dicho lo publicamos pero solo en digital pero para mí me parecía que publicar era publicar en físico o sea lo que me interesaba de ver lo físico de hecho el primer libro la editorial no era muy allá pero ya simplemente el ver lo físico molaba ya decía merece la pena es que cambia creo que somos fetichistas necesitamos tocar no sé creo que lo digital al final queda como algo etéreo queda algo que no sé creo que al final va a haber una vuelta a cosas físicas ¿alguna otra preguntita? vamos no se ve así yo tengo más ¿estás inspirado más en los serranos o en médicos de familia? es una especie de combinación es más que médico de familia tiene mucho médico de familia los serranos es más de los 2000 es más tarde y de hecho hay como una especie de de chechu ahí en la novela o sea hay un tío ahí que entonces sí era médico de familia hasta el nombre sí claramente en todo hablar literario ya sea película libre y demás siempre hay varios factores que atraen al público sean personajes ambientación historia ¿cuál dirías tú que en circo es lo que puede llegar a lo que pueda atraer más al público de todos los factores que puede tener un libro pero que lo que pueda traer al público es lo que me interesaría a mí entre personajes ambientación historia ¿cuál es que? no, yo creo que es la o sea yo creo que es la historia lo que creo que genera interés es lo que planteas ¿no? el decir vale hay una serie que está perdida que la gente sigue grabando ¿por qué lo hace? las preguntas que ocurren tras eso yo creo que es lo interesante de esta novela en este caso luego eso como gancho por así decirlo a mí lo que me interesó lo que sí me interesó mucho era el personaje o sea he intentado me he tomado me lo tomó muy en serio el tema del personaje que no fuera un personaje de una dimensión o que fuera plan en ese sentido he intentado buscarle un poco pues generar interés buscarle un trasfondo buscarle un porqué esto es lo que era lo interesante y es lo que yo he descubierto en la novela y en el viaje de 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 la protagonista porque al final es un viaje del héroe pero pero en negativo bueno Javi decías que tenías la cabeza ya en otros proyectos ¿vas a seguir escribiendo de terror o es un género que has tratado también en corto etcétera pero ¿un género que te interesa para seguir trabajando en lo que es la literatura? en principio sí porque por lo que decía creo que en España todavía es un género menor creo que la gente no se lo toma en serio lo ve como algo de literatura barata y ya que ahora ya están saliendo nuevas editoriales que están apostando por el género y cada vez hay más autores que se están atreviendo creo que es una oportunidad para explorarlo entonces yo creo que sí voy a seguir no necesariamente de hecho la anterior novela no era de abs no era de terror o sea era más de ciencia ficción esta yo creo que es la más pura de terror que he hecho y los cortos el anterior corto el último es una actuación de abs o sea tampoco te creas que he hecho tantos cortos de terror o novela de terror esta es la que me he tomado más en serio pero sí quiero seguir explorando entonces y aunque no lo creáis o sea no es solo terror he llegado a escribir capítulos de Pocoyo o sea que no sé que el cambio lo puedo dar no hay problema no hay ningún problema porque porque al final te adaptas a las historias ¿Puedo explicar un mesodeal? Sí Es una desgracia de que mi casa a mi mujer le encanta todo lo que tiene que ver con el terror es ella está ahí y tengo otra desgracia porque a mi hijo es él también le encanta todo lo que tiene que ver con el terror yo no veo literatura de terror creo que no he leído nada en mi vida que tiene que ver con el terror lo que leo son ensayos cosas que tienen que ver con la política literatura digamos así elevada digamos así y que ha pasado pues que me he encontrado en mi casa con con alguien que hace y que piensa de forma distinta como pienso yo desde el punto de vista literario y me encuentro con un personaje que es el señor que hace historias que van en contra por completo del concepto que yo tengo de la literatura ¿no? pero lo quiero mucho cuando me entregó este libro de sitcom empecé con muchas dudas ¿ok? y fui desplazando el camino como pude pero fue rápido en un día me había leído prácticamente las tres cuartas partes del libro entonces lo llamé y le dije oye yo creo que ya he cumplido contigo tío he llegado hasta aquí hasta este punto y creo que 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 no y él me dice no no a ver tienes que terminar el libro porque si no si no no sabes cómo acaba la historia tenés razón total que seguí me gustó me gustó me arrepiento de lo que estoy diciendo pero me gustó ¿me acuerdo? ¿me acuerdo? en fin quería hacer una pregunta sobre todo me habéis contado esto es posible que en algún momento te plantees escribir una novela romántica una novela romántica con Joe Biden y Trump de por la vista hombre con esos de protagonistas sí claro porque no sería una comedia no sería una comedia romántica te has dicho sí bueno es una comedia romántica de terror sí sí abonante sí o sea está guay creo que tiene todos los ingredientes o sea no hace falta necesito convencer mucho para hacerlo vale sí pero me acuerdo cuando mi padre me llamó y me decía mira ya he leído 200 páginas está escrito de puta madre pero mira lo dejo tal y yo digo no termina lo que tiene mensaje final tal pero la parte más sangrienta leía como radio ya pero lo terminó ¿te ha sorprendido el feedback que está teniendo tu novela? sí otro que no me había ocurrido tanto o sea no me había ocurrido al nivel que ha ocurrido con este libro porque estoy en muy buenas manos con la editorial que es el salir de mi círculo o sea os agradezco un montón tenerlos aquí a todos que sois todos un poco de mi círculo pero que el libro si ha llegado a a llegar a otros lectores que no que no me conocen y que pueden ser duros conmigo no tienen por qué hacer una crítica para para no ofenderme entonces me han llegado eso en recién diseñas comentarios gente que no bueno ella nos acabamos de conocer hoy y ella me lo ha dicho antes de empezar que se lo ha leído rápido que le ha gustado entonces el tener esa oportunidad de gente que te dice que el libro le ha gustado o incluso hay gente que le dice mira esto no me gustó menos lo que fuera creo que estoy contento porque sigo aprendiendo entonces al final es un aprendizaje que da igual que si obtiene críticas negativas o ya el libro está hecho o lo que fuera pero creo que lo importante de escribir es luego ver la reacción que tiene el lector o cómo responde a lo que tú pretendes yo lo que pretendía en este caso era aterrorizar yo creo que 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 va por un camino pues entonces sí estoy contento te plantearías hacer literatura para el tranquilo hace terror sí o sea sí me gustaría como he dicho lo de Pocoyo por ejemplo lo disfruté mucho lo disfruté mucho y yo siempre lo digo la comedia o en el caso de Pocoyo que no tiene nada que ver con el terror se parece mucho la comedia al terror al final son reacciones primigenias tú intentas o hacer reír o aterrorizar entonces yo lo disfruté entonces en cuanto a literatura infantil es por un tema de que no tengo tiempo si me dedicara tiempo completo pues sería genial sacar un montón de historias y yo disfrutaría mucho ese trabajo pero la realidad es que los escritores en España tienen que tener otro trabajo o sea no existe la vida del escritor per se entonces pero sí claro que me gustaría ¿Para mí? Perdón No, no por favor Yo todavía no he terminado de leer pero para mi gusto tienes la mía porque el terror tiene pequeñas partes de humor ¿Dar resultado casi incompatible? No porque es lo que decía el humor y el terror es lo mismo en el fondo yo siempre lo digo de algo que algo puede ser terrorífico para una persona y gracioso al de al lado es decir tú puedes ver a alguien muy apurado porque está ha perdido las llaves y verle súper apurado de la cara hecha a polvo y el de al lado partiéndose el culo entonces eso es lo interesante del terror de que o algo absurdo puede convertirse en algo terrorífico entonces las caras que tiene eso para mí es lo mismo yo se lo explicaba a Melani que que yo que algo gracioso algo yo puedo tener una idea que me parece graciosa y puedo convertirla en algo terrorífico pero yo al principio por ejemplo esto empezó siendo un chiste la idea de Gipcom era un chiste y si no quedamos rodando y podía haber sido una comedia podía haber sido una comedia súper graciosa y y yo lo llevé al terror pero pero el planteamiento es absurdo el planteamiento es de comedia es absurdo entonces esos polos a mí me parecen que son que son súper interesantes o con el corto que muchos lo han visto el de Sonrisas que hice está lidiando por la la comedia siempre y el terror entonces esa mezcla se parece muchísimo hay un aspecto muy muy llamativo porque yo te consideras un escritor vago un ganso pero claro eres un escritor ganso que tienes tres vídeos publicados que has publicado como siete u ocho guiones has hecho unos cuantos guiones y al mismo tiempo has hecho películas cortas de esos guiones muchos y algunos de ellos tienen premios tienen muchos premios vale eres un vago raro eres un ganso muy raro porque trabajas mucho para ser vago o sea trabajas demasiado si yo pero yo me conozco y yo estoy luchando con a ver mi deseo es estar tirado viendo pene o sea ese es mi sueño ojalá así fuera y si fuera rico es lo que haría o sea va a escribir su o sea yo entiendo a George Martin yo entiendo a George Martin que es un vago que no claro dice están rodando la serie está el otro el Jon Snow Daenerys y tal va a escribir van a encerrarse a escribir ni de coño o sea ¿quién coño hace eso? o sea entonces esa es la parte pero es verdad que las historias luego están ahí la obsesión creo que sí un vago pero sí obsesivo entonces es una mala combinación porque pero me cuesta me cuesta mucho escribir o sea me cuesta hacer todo hacer todo me cuesta y escribir me cuesta entonces lo intento subsanar con con disciplina y y aunque no quiera estar pues al final dice vale voy a estar cuatro horas escribiendo lo mejor he escrito una pero o sea al final todo eso es un tema matemático pero que estaría siendo otra cosa claro entonces y es una lucha contra menos mal que no se va con todo o sea que que siempre bueno pero en otras cosas no cuentes conmigo ¿te sorprende que hayan venido niños? yo me pregunto si me sorprende que hayan venido niños claro pero 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 tenéis que leer tenéis que empezar a leer ¿eh? ¿a partir de qué edad se lo pueden leer? si si no tarde tarde que lo lean tarde Javi cuando hacías lo obviamente como yo no se te iba como pensamiento a lo físico y te dejaste diores más más hacia la calidad ¿te ha sido así? claro al principio yo empecé estando como muy rígido al escribir porque claro como tienes que plantearte como piensas un niño de dos o cuatro años y tal pero ellos los directores intentaban que no fueras didáctico que o sea eran o sea no tenías que ser tenías un punto macarra ¿no? pero a veces ellos si me pararon los pies por ejemplo hay un ejemplo que yo no intenté ser terrorífico pero era había un globo gigante en el aire y un personaje estaba como atado a él y se iba entonces para hacerlo bajar había que hacerlo bajar de alguna forma a mí se me ocurrió un lápiz y con un tirachín y que se desinflara ¿no? y me dijeron ¿estás loco? eso lo van a hacer los niños claro la idea a mí me pareció de puta madre pero los directores diciendo no hagas esto o sea si hay que tener cuidado con con eso si tendía a lo mejor un poco a castigar a los personajes un poco a veces pero a veces sí les hacía ver a ser directores y decían adelante y otras veces venga bájalo un poco o o aquí pero sí me servía irme al extremo porque le daba por ejemplo lo del lápiz no le gusta al director pero buscó otra idea dijo vale hay que bajarlo y se le ocurrió que eso estuvo muy interesante y se le ocurrió con personas dibujar una nube la nube cobraba vida y la nube empezaba a soltar rayos y rompía el globo entonces esa idea por así decirlo también germina gracias a mi idea del lápiz eso es muy interesante el padre que se le ocurrió 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 no, de momento no me lo han dicho o sea hay gente que tiene el libro y no habré terminado o lo que fuera pero no no, en principio no no tengo no tengo ese dato pero bueno sería positivo si eso es un entero ¿alguna pregunta más? pues chicos yo creo que viernes hay hay cosas que hacer ahí fuera entonces si queréis pasamos a a la firma o el que quiera comprarse el libro o lo que fuera pues aquí aquí estoy así que muchas gracias por por haber venido por el calor que me habéis dado me ha encantado veros a todos aquí y y nada muchísimas gracias porque porque me siento muy querido en este momento muchas gracias creo que no muchas gracias muchas gracias Seguimos coincidiendo Estaba luchando Muy respetado para desequilibrar Y ya tenemos las próximas ferias Vale, vale, vale Tengo un buen recuerdo de él Que era un paquete del carajo Tengo un buen recuerdo de él Porque era bueno, pero era Yo creo que la vez tuvimos una relación tú y yo Sí, sí, bueno Hace mucho tiempo Hace eso ya unos años Bueno, estoy ya Déjame Qué bueno Sabes que él suspendía siempre en matemáticas Sí, pero al final la probaba Sí, hace claro Bueno, me voy a poner la cola Ah, este es mi boli Sí No, le iré y tendré menos unión Amiga de lluvia Léelo cuando seas mayor ¿Es una niña secuelo? ¿Se colo? Es que tiene enchufos, ¿eh? ¿Se colo a su tira, o qué? ¿Se colo a su tira y el cartel canapé? ¿Aquí está en la pérdida? Era un moco, era una cosa muy pequeña, pero no te vas a hacer pura anti-vejilla. ¿Qué va? ¿Qué va, qué va? ¿Quieres matarla? Oye, él está viendo, soy leyenda. 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 A mí, de pequeña, me dio trauma, soy leyenda. ¿Cómo que sí? ¿Sí? Espera, espera, otra vez. Oye, ¿cómo que sí? Estaba enfocada, porque encima no se corrió bien. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es? ¿Vale a coger? Muchas gracias. ¿Se bailaron para bien? ¿Qué? ¿Eva, Eva, tú? ¿Eva, Eva? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? para pagarlo ¿Para pagarlo? ¿Pero no más? ¿Pero no te salieron otra vez? ¿Pero no pudo venir? ¿Pero no pudo venir? Uno para mí, otro para Mario, por favor ¿Pero no pudo venir? ¿Pero no pudo venir por esta trabajando? Pero yo, ¿qué ocurre? ¿Ese firma solo Mario? ¿Todo está para Mario? ¡Claro, claro! ¡Yo para Mario! ¡Para Mario! ¡Mario, cabrón! ¡Para todo la vida! ¡Cabrón, que no viniste! ¿Con qué música lo vas a leer? ¡Ay, ay! ¡Pero mira, sí! ¡Qué guay! ¡Le di un poquito de hombrito ahí! ¡Eso está guay, eh! ¡El grito que hace casi! ¡Claro, tío! ¡Es que iba con las bibliotecas! ¡No lo manchó! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. No te creas, no te pongo. 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 Vamos hablando. Estamos muy constantes. A ver. A ver. Tengo dos fotos. Bueno, yo soy yo. Mira, tu papelito. ¿Te lo pongo? Sí. Pues dile a la gente que se han quedado corto. Quédate arriba. Espera, espera. Yo tengo el mío ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Sí, lo voy a ir a comprar. Yo no me lo llevo. Este es el muestro. Este es el muestro. Porque no es una lectura para ti todavía. Claro. Todavía les puedo comprar ese libro. Y tú también. Yo lo voy a comprar. No, pero... Quédate yo. Ya apretó los dos manos. No puede ser el muestro. Y no le puse. No le cumplan doce. No le cumplan doce. No quiero... Quiero armar con nadie. Este libro aquí. De momento no lo puedes leer. Estás comprado. Estás comprado. Pregunta ya. De todos modos. Este es lo que me ha dicho... Voy a preguntar. Lo dé de nuevo en la cola. Vale, tío. Ya está. No le dé ninguna madre. Lo puedo probar ahí. No, este va a quedar... En principio ya lo he cogido. Vale. Vale. ¿Eh? A Hugo. A Hugo. Ese es para Hugo. Este déjalo aquí. No. Este déjalo aquí. A Hugo, ¿no? Al final lo vemos. Vale. Eso lo vemos al final. Venga, lo vemos. Ahí pone el amigo de Ari. 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 ¿Qué estás ayudando a Javier? Amigo de Ari. No. ¿Estás dando la idea? Sí. No, es porque... No, es porque... No. 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 No.